Esas cumbias para bailar sabroso en la música de cosas, el maestro Aníbal Velázquez. Un saludo para el huevote, sabroso, vamos a subir y por acá en ayer, sonido van es la doble C, la pura calidad, es el cheche, chistoso, espinas, lleves, alaya, saludo para el pipa, toda la banda de... Toda la banda de Texas, vayas sabrosos, no venimos en son de guerra ni en son de paz, venimos a apoyar a Subido Vález y nada más, Richard y el Richard Junior, Rísico, Samache, la gente de las MS, todos los caguamos, Chacatlán de la Manzana Puebla, vayas bailar. Mi niño Gabrielito, ándale ese abrazo, Máximo, todos los esbojas, todos los corsarios de Aguadragón, ahí. Mi compadre Paquito que se desquipaña, mi compadre Daria, esta noche... Venga la cumpleo, sábado 26 de marzo en San Miguel Senado, allá nos vemos con mis chamacos, los chiquedos plus. La música de Betos Boyz, Tauro, la música de Carlitos Sánchez. Vález, vález, en 0104, para atrás, siempre. Vález. Vaya a bailar. Qué chulo ha corredido. Chaparro de Seacuola. Pa' mi compadre Padrín, la voz. La gente de Juelet. La combinación de Jota, Benja, Pablito, Poyas Cuarteto, el Ranas, el Nillo. Venga, sabrás de la cumbia. Que ya nos llegan los mal pagados. La cumbia. Todos los esposos del Cenecivay. Máximo. Arturo. Alex, Sebeto. Este consario de Chigüera. Este mamá de Ismael. Siempre. Vález. Venga la cumbia. Sabroso. Venga, guapas. Venga, guapas. Venga, guapas. Ese dos dos. Para la banda del carro verde. Fabina Morales. San Bernardino de Escoto. Chuchu. Mauri. Charlie. Ale. Charlie. Ese calucha. Mi compadre Gustavo. Esa noche. Hola, Sina. Corre, compadre. Vaya, sabroso, como dices. Venga, la paletera. Ahí. Esa noche es la música del sepientísimo DJ Cabe. Vamos a ver. Mi compadre, niño y gran niña. Auténticos y originales de San Juan Z. Es un muñeco organización más pagado. Hoy es su quinto aniversario. Hoy es su quinto aniversario. Vaya, sabroso, como dices. Hoy nos acompañan las guapísimas, Rabia Aguile. ¡Aro! La voz que conquista. La voz que conquista. La voz que conquista. Chachaso. La cumbia para bailar. Alíbal Velásquez. Toda la muchibanda en Setevesa. ¡Esta noche! ¡Señora, gorda! ¡Otra vez! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! ¡Esta noche! Mi chamaco no se le extravó Y tú te quejas, ranas Ahora mi chamaco que viene de Querétaro Mi compadre Fíctor desde el Chimal Que chula, gordito No importa el tiempo ni de distancia Porque cuando tocas lo haces con elegancia Como siempre Llegarle mi chamaco la doble T Don Luca y Tascoco Todo un placer, todo un orgullo y respiro En presión sonidera RC, sensación cotizada Arrio Negro Javi Mix Vaya se abraza para el famoso SIG O que llenéis siempre con sus bandidos Acá va la cámara Mi niña Robert que anda maldita Un sabroso Una cumbia sabrosa Una cumbia con ritmo Que hemos bailado Que hemos gozado Y que hemos disfrutado En esta programación Continuamos adelante Tenemos un mundo musical En la cabina de sonidos Señora, vinimos a hacerle un homenaje a Tito Gómez Y vamos a tratar de recorrer Lo mejor de la historia De este gran cantante Orgullo mío puertorriqueño Mauri Cruz Quiero mucho, vamos allá Damas y caballeros Caminamos adelante En fondo en las pantallas de videos Yo no me imagino Qué cosa de ser Discutar estos videos Allá Allá En Las Vegas Allá en la Unión Americana Carajo Vamos a pedirle por ahí A la gente que está con nosotros Continuar adelante con música Queremos invitarnos E invita al famoso Ranas Porque también le tocó cooperar Santa María Chico Juan A los cuatro fantásticos Están de materia larga En su segundo aniversario El próximo 5 de diciembre Todo confirmado La participación de Rumba Caliente Ángel Campos Gran amigo de nosotros Sonido de los clave Arcoiris Empeñando los baños El próximo 5 de diciembre Allá en Santa María Chico Juan En su segundo aniversario De los cuatro fantásticos Con mucho cariño Con mucho respeto Vamos adelante con música Señoras y señores Hemos preparado Un tema con ritmo Un tema para bailar Y déjenme contarles Rapidísimo, rapidísimo, rapidísimo De este tema Que va dedicado Mi especial para mi niña La princesita Tania Que está con nosotros Mi compadrito Jonathan Que nos hace el favor De acompañarnos Con este tema Vamos a continuar Porque déjenme decirles Que esta grabación Este lindo tema Vemos sacado Pues nada más y nada menos Dale discografía De Carlitos Sánchez Un tema que resurgiera Un tema que renaciera Allá en el barrio de Los Ángeles Mejor conocido Pues nada más y nada menos Dentro Nada más y nada menos De la música de casa San Vicente Chico Lo amo para bailar ese tema La música de Carlitos Sánchez Para bailar los amos Allí En este lugar Los Ángeles También nos vemos en el barrio de Los Ángeles 24 mungkin También nos vemos en el barrio de Los Ángeles Que está en su kun zam Te amamos Nos vemos en el barrio de Los Ángeles شر Són Mars El favor bueno para bailar ese tema Ján тебе Quesamente Quesijk QuesAre Y Que Ques Quijk Y Que Gracias.